Ahí estamos de vuelta con más de Revirados. Y antes de ir con Gerardo y los videos, aquí vamos con los siguientes títulos. El oficialismo de UDPM gana las elecciones del Consejo General de Educación. Casi el 60% del padrón docente habilitado para votar participó ayer de las elecciones para elegir vocales de primaria y secundaria para junta de clasificación y disciplina en el Consejo General de Educación. Los últimos resultados arrojan a nivel provincial para primaria un 53% del fretemis sobre 45% del fute. En secundaria un 45,45% del fretemis sobre 45,02% del fute. El juicio por la muerte de Cachuc en la recta final. El debate oral por la muerte de Guido Cachuc ingresó en la recta final. Y el testimonio de una anestesista es la última declaración prevista antes de culminar con la etapa de incorporación de pruebas. Se espera que la semana que viene se conozcan los alegatos. Ya se analizan las cajas negras de la tragedia del Chapecoense. El mundo todavía llora esta tragedia aérea. Nadie puede creer lo que pasó y por qué. La peor en la historia del fútbol con 71 muertos y solo 6 sobrevivientes. Las causas del accidente están siendo investigadas por estas horas a partir de la aparición de las dos cajas negras que revelarán todo lo que pasó en el vuelo del Charter de la empresa Lamia. Se restringe el consumo en todo el país. Los analistas prevenen una caída de la demanda del 4% para cerrar el año y un avance del 2,5% para el 2017. El fenómeno solo aparece en momentos de crisis económica y se trata del llamado consumo de apuchitos. En el que el cliente aumenta su frecuencia de visita al supermercado pero al mismo tiempo achica el tamaño de la compra que realiza. Se concretó ayer el acto homenaje a Fidel Castro. La multitudinaria despedida que los habaneros brindaron anoche a su líder máximo con un gran acto de masas en la Plaza de la Revolución. Estuvieron presentes los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Robert Mugabe de Zimbabue, Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador. Y ahora sí estamos listos para recibirlos, ansiosos por actualizarnos con lo que está pasando en las redes sociales. Llegó reviralizado con Gerardo Schaffer. Bueno, vamos a arrancar por Nueva York donde dos muchachos se estaban alardeando con su auto, un BMW i8. Y aparece un conductor que estaba bastante enojado y le rompe el parabrisas. Mirá. Pleno centro de Nueva York, un BMW i8 dorado. Y ahí están los muchachos, no sé si sacándose fotos. Y aparece otro de atrás con un bate de béisbol. Y le rompe el parabrisas. No sé, algunos dijeron en las redes que este video no era real, o sea que estaba todo armado. Pero no sé, me quedan las dudas. Lo subió el youtuber Coby Persin a su cuenta de Twitter. Ah, pero no rompió nada. Rompió el parabrisas. Fíjate, ahora se acerca. Y se ve el parabrisas roto. Sí, yo lo, o sea, el parabrisas, arreglar el parabrisas te sale barato en vez de, en comparación con arreglar la chapa, ponerle del auto. Pero bueno, estaban ahí en pleno centro sacándose fotos. Yo creí que en Posada únicamente ponían baliza y paraban así nomás. La doble fila es una pirata mundial. Acá en la Costanera la gente se vive quejando porque, ¿qué pasa? O sea, ponen los autos así para estacionar y los que vienen atrás tienen que esperar y después vienen otros. Suele pasar esto en la Costanera. Y nomás que no se venden bates de béisbol por acá, ¿eh? Sí, como que decían que en Nueva York la gente por ahí es un poco más loca con el tránsito. No sé. Bueno, vamos a seguir, vamos a ir a Rusia donde encontraron las puertas para entrar a Narnia. Mirá. A ver. Mirá, 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 mirá. Están en, bueno, para los que dicen que en Rusia solamente hace frío. No, no hace solamente frío, hace calor. Bueno, le erró un poquito. A este lo llevó. Sí, esto, bueno, hay también acá lugares así, acá entre Misiones y Corrientes, donde hay lagunas que tienen tierra, se forman islotes chiquititos y uno se puede meter. Pero, ¿por dónde salieron? No, y habrán salido, sí, por otro lado. No, no, habrán salido por otro lado. Este de acá, de hecho, se puede ir a los fails, digamos, también. Muy divertido. Y hablando de películas, vamos a hablar ahora de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Así se tituló este video de un señor que lo subió en Australia, mirá. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Ah, sí, tremendo. ¿Qué salió? Una rata. Una rata, una especie, sí, en realidad es una laucha. Las ratas son un poquito más grandes, sí, después se va a transformar. Pero inclusive parece tierna la rata, no parece de las ratas feas esas que son... Me da un poco de pena igual que se está ahogando. 146.000 reproducciones, ahí lo voy a saltar, no puede salir. Bueno, para mí está dictado también que el tipo lo tiró, la tiró la rata antes y... Y ella se metió adentro. Claro, pero ¿por qué vas a estar filmando cuando tirás la cadena? Si no, en realidad es un poco raro. No, yo filmo todos los días. 146.000 reproducciones. Por la duda, nunca sé que puede salir cuando tiro la cadena. Sí, no se va. La cuestión es animales fantásticos y dónde encontrarlos en Australia. Y el último video que les voy a mostrar, el nombre más difícil de pronunciar. Es un nombre africano y atención, el periodista le pregunta cómo es tu nombre y presta atención qué es lo que dice. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre. Sí, tu nombre. Mi nombre es... ¿Puedes pronunciar? ¿Puedes pronunciar? Yo lo podría pronunciar, pero tendría que estar almorzando y no estar hablando con la vocación. ¿Qué es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? No, porque en realidad él quiso decir Roberto Rodríguez Perales. Lo peor es que le pregunta cuatro veces que el nombre no lo entiende. Pero él no lo quiere decir, aparte hasta él le estresa decir su propio nombre. Claro. ¿Y cómo te apodan? ¿Ya está? ¿Y cómo te apodan? Así, así aparece el nombre. Claro, porque totalmente enojado, pero hay que llamarse así. Claro, está cansado de que le pregunte el nombre. ¿Qué habrán pensado los papás al poner ese nombre? Pobrecitos. Pongámonos un apodo, pobrecito. Pipo, vamos a decirle. Uf, uf, uf. Uf, nomás, así es como se pronuncia. Así que bueno, eso fue todo lo que les traje y nos vemos mañana con Meme Mío. Dale, es que era hasta mañana entonces y nosotros por hoy nos despedimos de las participaciones dentro de este programa y nos quedamos nosotros dos para informarte un poco de una manera particular. Ahí va. Estoy lista y acomodada entonces para hablarte de la primer noticia que nos trae el reviro de noticias del día de hoy que tiene que ver con esta interminable, que sigue creciendo, cola que hacen los argentinos, en este caso para volver de Paraguay. La última noticia al respecto es que el mismísimo intendente de Encarnación, Luis Id, se acercó a la cola que llegaba hasta la playa San José y les repartió a los conductores argentinos chipa y mate cosido. El regalo del intendente fue muy recibido por los argentinos, aunque algunos se quejaron. Dijeron que para la próxima vez, además de chipa y mate cosido, también regale fibrones para hacerse la raya en la frontera. Este hombre está buscando el fibrón que se le perdió por algún lado. Según una nueva medida del Banco Central Argentino, los menores de edad van a poder tener tarjetas de débito y cajas de ahorro. Esto también quiere decir que van a poder comprar, retirar efectivo y hacer transferencias. Algunos niños y sus padres se han adelantado a esta tendencia de los cajeros automáticos para menores de edad y cambiaron por el viaje a Disney por el viaje a Wall Street. Ahí vemos a una niña haciendo una sociedad offshorecita. Porque los niños también tienen derecho a lavar dinero, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda a los médicos que no afeiten la zona en los pacientes que van a someter a cirugía. La OMS explica que este proceso de afeitado puede generar traumatismos y leve incisiones en la piel. Ahora que no se podrá afeitar más la zona a operarse, la OMS presenta el nuevo bisturí de los cirujanos. Después de que las It Girls, vamos a hablar un poco de moda ahora, así que estén atentos. Las It Girls y las modelos pasaron por una etapa de un poco obsesión por mostrar las panzas planas y el costado del busto. Ahora se pone de moda otra cosa que es mostrar la espalda, específicamente la zona del homóplato. Algo que está muy de moda, tanto ya que salen notas en distintas revistas recomendando comprar vestidos que muestren la espalda. Se está poniendo de moda mostrar los huesos de la espalda. Por eso, la revista de moda Vanity Fair publicará en su tapa una entrevista al jorobado de Notre Dame. El uso del Google Glass puede volver más lento el funcionamiento del cerebro. Recordemos que el Google Glass es un dispositivo de realidad aumentada. Procesa informaciones y tareas múltiples simultáneas por los que explicaron distintos científicos que esto puede volver más lenta la reacción del cerebro. Los usuarios de los lentes de Google Glass reciben la información tan, pero tan lentamente que se informarán de esta noticia recién mañana. Google Glass optimiza tu vida por mostrando ads específicamente tailored a tu online shopping historias. ¿Cómo hago esto ir a la manera? ¡Mucho donde vas, ¡eh! ¡Vamos a comprar un bandaid para tu wound! ¿Puedes comprar un bandaid para tu wound? ¿Puedes comprar un bandaid en ebay? ¿Puedes comprarlo? No tengo tiempo para eso. ¡Vamos ahora! Entendido. ¡Vamos todos los resultados de bandaid dentro de una distancia de 5.000 metros. ¡Oh, come on! ¡Oh! ¡Eso es todo! Otras posibilidades trágicas, ¿no? De usar el Google Glass irresponsablemente. Bien, con el Google Glass que tenemos en estos momentos, aunque ustedes no se dieron cuenta, miramos cómo va a estar el pronóstico. Y así va a estar, van a subir efectivamente las máximas, las temperaturas mínimas van a seguir estando muy agradables de mañana y de noche. Y finalmente para el viernes nos preparamos con más probabilidades de precipitaciones. Gracias a todos por estar así. Mañana volvemos con más de Revirados. Esperemos que ustedes estén así como para darle entrada a diciembre, como nosotros. Gracias Lola Mola por lookearnos toda esta semana y nosotros nos vemos mañana. Chau.